Bueno, perdón, estoy muy en este modo. Pasa que ustedes no saben lo que me genera leer tantas historias, se lo juro. O sea, es entre indignación, querer ayudar, nada, es muy fuerte realmente. Porque uno a veces generaliza y dice, no, bueno, porque las personas que hacen tal cosa pero no se meten capaz en cada historia de cada persona, lo que está viviendo, lo que necesita, lo que no. Y el hecho de que te digan, no, porque esto se tiene que hacer cargo, la madre y el padre, porque si no, te estás perdiendo el crecimiento de tu hijo. Porque cuatro horas le dejes a tu hijo que lo cuide su familia o una persona que encontrates o quien sea, una amiga, lo que sea, te estás perdiendo el crecimiento de tu hijo. Porque cuatro horas de 24 lo tenga otra persona que te está ayudando para que puedas poder dormir, recuperar energía o trabajar o sacar un poco tu cabeza, me parece que estamos medio equivocados. Así que, nada, todo mi amor a esas personas, los amo y siganme escribiendo que acá estoy contestando. Y quiero decir que yo también mil veces, porque a ver, tampoco es cuestión de estar con el dedito acusador. ¿Ay, ella bipolar? No, bueno, pero ya saben cómo soy cambiante. No, bueno, pero tampoco quiero que, no sé, me pasa que a mí yo también mil veces en mi vida he juzgado tal o cual cosa porque es muy fácil juzgar del otro lado y todos lo hemos hecho. Y hablo de un montón de cosas, no hablo solo de la maternidad o paternidad. Pero, en este caso en particular, siento que cuando uno lo vive en carne propia, medio que te tragas tus palabras y decís, no, bueno, no va por ahí cada uno a hacer lo que puede. Y, insisto, hablo en todos los casos. Pero, bueno, en este momento estoy hablando de este en particular, pero aplica a todo. Y después dije recién cuatro horas, porque, bueno, en nuestro caso son cuatro horas, pero ocho horas, lo que sea que una mamá o un papá tiene que ir a trabajar y que básicamente tiene que ir a trabajar para poder traer ingresos, para poder seguir sosteniendo la vida de su bebé. O sea, claramente necesita ayuda o dejarlo en algún lugar o lo que sea. Así que nada, eso.